¿Qué tal? Mi nombre es Mario Alberto Rodríguez, yo soy diputado electo del Distrito 4 con cabecera municipal en Zapopan, Jalisco. De alguna manera los temas que trabajaré son temas de educación, desarrollo urbano y sobre todo temas económicos. Lo que espero en la Cámara con la nueva configuración es que reine la sensatez, el diálogo para beneficio de los mexicanos.